Oración de la noche Dios Todopoderoso Otro día acaba de terminar Y no quiero terminarlo Sin antes buscar tu rostro Me dirijo a ti Con todo el cariño que tengo en mi corazón Gracias por mostrarme tu amor Y tu infinita misericordia En este día Gracias por regalarme a personas tan lindas En mi vida Que me quieren Y me cuidan tiernamente Como tú lo haces Deseo en esta noche Poder descansar en ti Quiero escuchar tu voz en mis sueños Y necesito tu paz Y necesito tu paz en mi descanso Renueva mis fuerzas Tú das esfuerzo alcanzado Tú multiplicas las fuerzas Al que no tiene Ningunas Te pido que mi cama Y mi habitación Se conviertan en el espacio más acogedor Para poder conciliar el sueño En esta noche Tú eres mi lámpara Tú eres mi lámpara A mis pies Alumbra Todas mis tinieblas Por favor Y ayúdame A aferrarme Muy fuerte De tu mano poderosa Renueva mi espíritu Recarga mi cuerpo Yo sé que los días malos Vendrán Para todos Ayúdame a siempre Correr hacia ti Encuentro refugio en ti Señor Por favor No permitas que el odio El rencor O la fatiga diaria Opaquen Mi alma Y la llenen de amargura Y pesares Lléname Más De ti Señor Te lo pido Con el corazón abierto Padre amoroso Dormiré en paz Porque tú Me sostienes Te amo con todo Mi corazón En el nombre de Jesús Amén 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 Amén. Por favor, activa la campanita de notificaciones para que cada noche puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenas noches y Dios les bendiga.